En una de las más prestigiosas ubicaciones en Marbella, en primera línea de playa, con vistas hacia la montaña de la Concha y al Mediterráneo, con los mejores materiales para el hogar, rodeada de exuberantes jardines y lujo supremo, presentamos... Puente Romano 1, 9.800.000 euros. Exclusiva e impresionante villa de cuatro plantas con máximos lujos y el mar como telón de fondo. Tres dormitorios dobles elegantes con baños de lujo, terrazas con vistas incomparables, áreas de estar y reuniones, piscina privada, garaje para dos coches y zona de entretenimiento con bar. Puente Romano 1, el estilo de vida de Marbella en su máxima expresión. Puente Romano 1 es una impresionante y opulenta villa renovada de cuatro plantas a 75 metros de la playa, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella. El complejo Puente Romano alberga un pequeño hotel, restaurantes de clase alta y villas lujosas muy solicitadas. Distribuida en cuatro plantas, la propiedad con 400 metros cuadrados construidos ha sido renovada a los más altos estándares de opulencia. La villa tiene tres dormitorios, tres baños y dos baños adicionales para invitados. En la planta baja hay un espacio de vida bien ubicado con asientos y televisión incorporada. Las elegantes unidades de madera proporcionan almacenamiento oculto con vistas y acceso a la zona del jardín. A lo largo del pasillo hay dos dormitorios dobles, decorados con exquisito gusto y atención por los detalles, con baños en suite decorados con piedra natural de color carbón y suelos de mármol. Interiores elegantes y una decoración neutral, con suelos en madera y paredes tapizadas que aumentan la calidad estética. Pasando al primer piso hay una sala de estar adicional que se abre hacia la impresionante cocina con electrodomésticos Gaguenot y con zona de comedor. La oficina está posicionada inteligentemente para obtener total privacidad. Con espacios de vida fluidos la propiedad ha sido diseñada considerando cada mínimo detalle. Las grandes ventanas y puertas correderas a las zonas de terraza permiten que la luz natural y el sonido del mar inunde la propiedad. En el segundo piso se encuentra la suite principal, con espectaculares vistas al mar desde su terraza privada. Su baño incluye un jacuzzi con ducha separada y mármol color carbón. En el nivel del sótano disfrutaremos de nuestro escondite estilo Bond, con una gran zona de estar con asientos de lujo y un amplio bar. Desde aquí y a través de los ventanales de vidrio tenemos conexión visual con el garaje para dos coches. La propiedad cuenta con una piscina climatizada para disfrutar de las vistas al mar. La terraza está cubierta con suelos de madera, hay un área de bárbacoa con espacio de preparación, almacenamiento y un amplio comedor. Puente Romano 1 es una rara oportunidad para invertir en una de las más prestigiosas ubicaciones de Marbella y esta es una propiedad exquisitamente terminada. En una de las más prestigiosas ubicaciones en Marbella, en la beachfront, en la zona de la Concha y el Mediterráneo, con los mejores materiales para el hogar, surrounded de jardines y de supremo luxury. We present... Puente Romano 1, €9,800,000. Exclusive and impressive four-story villa offering maximum luxury and the sea as the backdrop. Three elegant double bedrooms with luxurious bathrooms, terraces with incomparable views, living, chill-out areas, private pool, two-car garage and entertainment area with bar. Fuente Romano 1, Marbella lifestyle at its best. Fuente Romano 1 is an impressive four-story villa just 75 meters from the beach, located on the Golden Mile of Marbella. The Fuente Romano complex is located within the hotel that has a small high-class restaurant and sought-after luxury villas. Distributed over four floors, the 400 square meter property has been renovated to the highest standard. With fluid living spaces, the property has been refined down to the smallest details. The villa has three bedrooms, three bathrooms and additional two guest bathrooms. On the ground floor, there is a well-located living space with seating and built-in television offering views and access to the garden area. Elegant wood units provide hidden storage. Along the corridor, there are two double bedrooms decorated with exquisite taste and attention to detail, with ensuite bathrooms decorated with natural charcoal stone and marble floors. Moving to the first floor, there is an additional living room which opens onto the impressive kitchen, with Gagano appliances and the dining area. The office is intelligently positioned for complete privacy. Elegant interiors and a neutral decor, wooden floors and upholstered walls that enhance the aesthetic quality. Large sliding windows and doors in the terrace areas allow natural light and the sound of the sea into the property. On the second floor is the master suite with spectacular sea views from its private terrace. Its bathroom includes a jacuzzi with a separate shower and charcoal marble. On the basement level, we will enjoy our Bond hideaway, with a large living area, luxurious seating and a spacious bar. From here and through the glass windows, we have a visual connection to the two-car garage. Number two, we have matched. The Maple Palace meu. La propiedad tiene un puente caliente que disfrutó de sea views, el terras es cubierto con wood floors, hay un área de barbeque con un espacio preparado, un espacio para preparar y una sala espaciosa de la habitación de Marbella. Puente Romano 1 es una oportunidad rara para invertir en uno de los lugares más prestigiosos en Marbella, y este es un propiedad exquisitamente terminado. La propiedad de la habitación de Marbella